¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vengo a traeros compras de Maquillalia, compras que no son re bajitas. Así que vamos a comenzar. Tengo aquí a mi lado concretamente dos pedidos que realicé a la web de Maquillalia. Que como podéis ver están abiertas y la mayoría, por no decir todo, lo he estado probando, testeando este tiempo mientras hacía este vídeo para a la vez que os enseñaba las compras que he realizado, pues si podía daros unas pinceladas de qué tal funcionan estos productos. Pero próximamente haré algunas pruebas, ¿vale? Algunos videitos utilizando estos productos. Para que así pues los veáis en acción y pues ya me comentéis qué os parecen y todas esas cositas. Así que lo dicho, vamos a comenzar pues por este primero que tengo por aquí, que digamos es todo de productos en crema, ¿vale? Porque me ha dado por los productos en crema. Uy, que se me caía la caja y me iba a dar un infarto. Vale, tenemos por aquí, comenzamos por esta prebase iluminadora, iluminador líquido, como queráis llamarlo. Es de la marca Revolution, ¿vale? Es el Bright Light, el Face Glow en el tono Medium Light. Cogí el tono medio porque creía que el primero de todos, el que viene siendo más claro, iba a ser demasiado clarito. Pero este me funciona bien también, así que de momento, de hecho lo llevo hoy bajo el iluminador que he puesto en polvo. Y me gusta mucho el efecto que da. O sea, yo lo he utilizado hasta el momento poniéndolo en las zonas altas del rostro para así más estratégica, no por toda la cara. Y así me está gustando mucho porque es una base translúcida que te da ese efecto luminoso en la piel y no tiene partícula. Al menos yo no se la he visto. Me está gustando mucho y lo voy a seguir utilizando y como os digo, próximamente os mostraré más en cámara. Os voy a hacer un swatch para que veáis el tono que tiene y que no tiene para nada partícula. Ahí veis que en cuanto al cambio entre el producto y mi piel, es bastante oscurito, pero como veis en el rostro no deja nada de mancha. De hecho se integra súper bien porque es muy ligerita la fórmula. De hecho, ya os digo que deja un tono súper bonito y luminoso. Quizás ahí lo veis extravagante, pero ya os digo, cuando lo utilicemos vais a ver que deja una piel preciosa. Ya que estamos con iluminadores, voy a enseñaros el único producto en polvo, digamos, que he cogido. Y es el nuevo iluminador, también de Revolución, de los Baked Blast. De los Baked, de los iluminadores tipo coaciditos, de esos que son abombaditos. Concretamente este y es el tono más rosado que hay, es el Pink Seduction. Creo que hay dos tonos más, pero a mí este me llamó mucho la atención. Y es un tono así como rosado, pero tiene un halo dorado. También es el que llevo hoy en polvo. No es mejor swatch que verlo directamente en el rostro. Y como veis, da una luz bastante potente. Es un iluminador nada discreto. Ahí lo veis, que no es para nada discreto. Sí que tiene color de fondo, pero tiene un reflejo espectacular, doradito, súper bonito. Me gusta muchísimo y queda en el rostro precioso, pero precioso. Más cositas. Vamos ahora con otro producto líquido y este es un colorete. También es de la misma marca, de Revolución, pero en este caso de Revolución Pro. Y es el Matte Blast Cream Wand, ¿vale? En el tono concretamente Stripped. ¿Vale? Son estos así en formato... Ahora no me sale la palabra. En formato cushion, ¿vale? Tiene como una esponjita. Que la verdad es que el formato en sí no me llama mucho la atención. Porque creo que se desaprovecha mucho producto en la esponjita. Pero a la vez tiene una textura muy fácil de integrar en la piel. Y me gusta mucho el tono. Porque es un rosa, digamos así, con algo de malva. ¿Vale? Como podéis ver, a través del envase. Es un color así, pues de los típicos que ahora más me gusta así coger. Rositas, también con un toque de lila, de malva. O rosa empolvado, como queráis llamarlo. Y tal cual es en el envase, tal cual es el producto. Como veis, ya lo he usado. No es el que llevo hoy aplicado. Que he puesto productos en crema y luego productos en polvo. Lo que me gusta de estos productos así es que tiene como un seguro que evita que falle y que pasen algún estropicio. Porque, bueno, podemos cerrarlo y abrirlo directamente aquí en el envase. Si le damos para un lado se cierra y para el otro se abre. Y ya, una vez que le empuja, pues sale el producto por aquí. ¿Vale? Este sería el tono. Con un puntito, de hecho con este puntito, yo es lo único que pongo en la piel. Porque pigmenta muchísimo. Se difumina también bastante bien. Pero eso sí, no tardemos en aplicar, ¿vale? Porque si no, una vez que lo ponemos ahí se queda el punto. Y es mejor trabajarlo rápido porque si no, la liamos. De la misma línea del colorete anterior que os he enseñado, tenemos este de aquí. Que por cierto, en Maquillalia lo tenéis, digamos, en un pack que vienen tres productos. El bronceador, el colorete que os he enseñado anteriormente y un iluminador. Y ya os digo, que merecen bastante la pena. Y vienen los tres juntitos en un pack. Que no sé si sale a 20 euros o cosas así. Pero está genial. Os dejo abajo, como siempre, los enlaces. Que de hecho, tengo que apuntar ahora que tengo que hacer la caja de info del último vídeo que subí. Que me fue imposible terminar de hacerla por la prisa de subíroslo para que lo tuvierais antes de que terminara la semana. Así que tengo pendiente ponerla dentro de... vamos, en cuanto pueda. Lo dicho, que me enrollo. Vamos con este bronceador que ya os decía que era de la misma línea del colorete anterior. Y pues lo mismo, ¿vale? Es formato líquido, formato cushion, bastante pigmentado. Una vez que ponemos el sellito, el puntito, hay que difuminar antes de aplicar en la otra mejilla. Porque si no, ahí se queda el puntito y la hemos liado. Porque una vez que se secan, estos productos duran muchísimo. Yo incluso me atrevería a decir que sin base de maquillaje, tienen que quedar súper bien, súper naturales. Este tono, concretamente, yo tengo el light, ¿vale? El más clarito, digamos. Y el de la Glow White It, el cream contour and bronze. ¿Vale? Y son súper bonitos. Y ya os digo, lo mismo, tiene su seguro, ¿vale? Para que no haya ningún fallo. Y este sería el tono. ¿Vale? Para mi tono de piel, la verdad es que es un poquito oscuro. Pero poniendo, ya os digo, esta cantidad, un simple punto y distribuyéndolo bien. Difuminándolo. No deja mancha, ni... O sea, no deja, digamos, corte, ni nada por el estilo. Se difumina súper bien. Y, vamos, no tengo problema. Lo puedo usar sin ningún tipo de problema. Valga la redundancia. Luego, me he querido coger de los bronceadores también líquidos de Millo. Los nuevos que ha sacado. El Insta Shape en el tono Sweet Brownie. ¿Vale? Que son estos, tipo cremosos. Tienen otro formato distinto. Que, bueno, pues me gusta quizá un poquito más. Ya que tú sacas un granito de arroz. Porque es tipo gotero. ¿Vale? También lo he usado. Y me encanta el tono que tienen. Porque tanto el anterior como este. Tienen un subtono bastante neutro. Que no es para nada naranja. Ni tampoco demasiado frío. Para mí son perfectos, la verdad. Y bueno, aprovechando que se está saliendo una gotita. Pues os hago swatch. Y como os decía, viene en este formato de aquí. Que me parece súper cómodo porque lo aplicamos o bien en el dorso de la mano. O bien en una paletita o cacharrito. Y lo vamos cogiendo bien con la esponja o bien con las brochas. Y se trabaja súper bien. Este, al ser cremosito, lo veo que se trabaja mucho mejor quizá que el otro más líquido. Porque el otro, al ser tan líquido, quizá se seca un poquito antes. Y este nos permite trabajarlo mucho más fácilmente. Pero de igual manera, tanto uno como el otro, funcionan súper bien. Y ya os digo que los subtonos son increíbles. Son muy bonitos. Quedan genial en la piel. Y pues eso, próximamente intentaré que sea lo más pronto posible. Que yo quiero hacer muchos vídeos, pero no doy abasto. Y me gusta mucho. Tenéis uno más claro, ¿vale? Y otro más oscuro que este. Y bueno, pues si queréis probarlo, la verdad es que es genial. Vale. Y bueno, finalizamos con dos sombras líquidas. Pero bueno, antes os enseño que vienen las chuches típicas, ¿vale? Y dos muestritas de la marca Tiaja, de la marca Yaya, ¿vale? Una de las líneas Godan Skin y otra más para pieles más maduras, ¿vale? Más para tipo 50 años hacia arriba, antiarrugas. Así que la verdad, genial. Ya sabéis que Maquillalia siempre echa alguna que otra muestrita. Y las sombras que os decía son estas de Essence, que concretamente hay tres tonos, pero yo me he cogido dos porque iba a coger los tres. Pero el otro, que es, digamos, un poquito más oscuro, es como así como un marroncito, estaba agotado. Así que me cogí estas dos y también las he usado ya, no sé si ahí podéis ver, que las he usado bastante. Me gustan mucho, dejan un párpado de luminoso. Son tipo metálicas y la verdad es que son preciosas, tanto una como la otra. La que tengo más usada, digamos, es la que es como más tipo champán, que son de las Luminous Eye Tint Liquid Shadow, el tono 02 Glimming Charm, ¿vale? Esa es la más, digamos, doradita, la más tono, yo diría no dorado, sino champán. Ahora os hago un swatch para que lo veáis. Y luego la otra, que también la he usado alguna que otra vez ya, es concretamente el tono 01 Dazzling Rose. Y ya, como su propio nombre indica, tiene un tono más rosado. Ambas son metálicas y yo lo que hago es aplicar, digamos, un poquito en el centro del párpado móvil y con un pincel tipo de pelito sintético. Las difumino un poco, pongo a lo mejor otras sombras para dar más estructura, oscurecer y quitar cortes y listo. Máscara de pestañas, a lo mejor un eyeliner si me apetece y tiene un look súper rápido. Y bueno, como os digo, tiene bastante cobertura, pero también bien difuminadas, quedan súper bonitas. ¿Vale? Ahí las tenéis. Ya os digo, muy bonitas. Esta es la rosada y esta es la tono sin más champán. Y preciosa. Ahí las veis. Tienen bastante cobertura y una reflectancia... Vamos, espectacular. Ya hemos terminado una cajita. Vamos con la otra. Este fue el primer pedido que hice de ambos, de los dos. Y lo hice sobre todo por esta fantasía de aquí, que no me voy a detener mucho en ella porque tenéis un vídeo específico, que es la paleta Infinity 3.0 de Miriam con Corazona. Es preciosa, no os digo más. Este... Para aquellos que no la habéis visto, bueno, intentaré dejaros abajo el enlace directo al vídeo de esta paleta, pero ya os digo que es una auténtica pasada. Es espectacular de bonita. Hoy la llevo aplicada también en los ojos, en la parte exterior y en la... En la inferior, ¿vale? En las pestañas inferiores. Y ya os digo, súper pigmentada, merece muchísimo la pena. Es un tono preciosísimo, una calidad de sombra increíble. Así que, nada. Si no habéis visto ese vídeo, abajo os dejo el enlace directo, ¿vale? Pasamos a productos de Sleek. Yo, de la marca Sleek, prácticamente no he probado nada. Tengo alguna que otra cosita, pero porque me ha venido a lo mejor en alguna Primor Box, alguna cajita de belleza o algo. Y sacaron unas novedades hace poquito, que eran concretamente una base de maquillaje, corrector, ¿vale? Y de colorete en crema. Y me llamaron bastante la atención y me quise hacer con, pues, uno de cada, ¿no? Entonces, me cogí la base de maquillaje, que es esta, es la In Your Tone, 24 horas foundation, 24 horas, ¿vale? Y bueno, yo no la he probado tanto tiempo, un día entero, pero la verdad es que tiene buena duración. Os cuento, bueno, pues, que tiene una cobertura, yo diría que de ligera, ligera, vamos a dejarlo ahí. Iba a decir media, pero es que realmente media tampoco lo vamos a conseguir, porque es una, digamos que se queda la piel muy natural, como uniformada y ya. Así que no llega a media. Me la cogí en el tono 3N, que me está un poquito subido, la llevo hoy, ¿vale? Como veis, bueno, me he aplicado otros productos y tal, me está un poquito subido de tono, pero se me adapta súper bien, porque como os digo, no tiene gran cobertura. He dejado un aspecto natural y me gusta bastante. De hecho, bueno, pues cuando la pruebe más concienzudamente, si queréis, dejadme en comentarios, ¿vale? O dadle like a este vídeo y haremos una reseña si os apetece, ¿vale? Y por otro lado, de la misma línea, como os digo, el tono, el tono no, el corrector, ¿vale? Que es este de aquí, el In Your Tone Longwear Concealer, o sea que es un corrector de larga duración, que tengo que decir que para nada me reseca, tiene una cobertura también bastante ligera, pero no me reseca, por lo que imagino que será quizá no hidratante, pero bastante natural. No, yo lo sello, yo todos los correctores lo sello, porque no quiero que se me muevan al paso de la hora y bastante duración, así que eso de larga duración, pues posiblemente sí. Me lo cogí en el tono 3N también, si no, sí, 3N, ¿vale? Así que es el mismo tono que el de la base de maquillaje. Me queda exactamente igual de tono, no hay diferencia entre el corrector y la base de maquillaje. Y la verdad es que de momento me está gustando mucho por lo que os he dicho, no me reseca y para mí eso ya está bastante bien. Por otro lado, como os decía, y de la misma, digamos, línea que los dos productos anteriores son estos coloretes en crema de, digamos, una línea feeling flash, ¿vale? Ese creo que es el tono. No, el tono es pretty in plan. Y dice ser una crema, un colorete en crema sirve también, sirve también para los ojos y para los labios. Es decir, que lo podemos aplicar tanto en los ojos como en labios. Es, ya os digo, pues eso, tipo colorete, pero si queremos, por ejemplo, una base en el ojo en crema del tono que tengamos de colorete para luego poner encima y potenciar una sombra en polvo, por ejemplo, pues nos viene muy bien. Viene en este formato que he de decir que no es mi favorito, tipo así polvera, ¿vale? Este sería el tono y como he dicho es el pretty in plan. Ya os digo, no es mi favorito porque, no sé, creo que se le crea, digamos, una capa al colorete ahí encima que, bueno, ahí veis que está como un poquito, no sé, grasito, ¿no? Pero, nada, eso es de haber posado la esponja y, bueno, me gusta más cómo se aplica con brocha en vez de con esponja. He de decir y puntualizar, pero la verdad es que es bastante bonito como queda. Lo llevo bajo el colorete en polvo que he puesto también hoy y este es el tono. Bastante potente, como podéis ver. Pero, bueno, cogiéndolo suavemente, con tranquilidad, descargando también un poquito la brocha en la mano, por ejemplo, se difumina bien y se puede trabajar sin ningún problema y queda bastante potente. Pero eso sí, si te gusta este tipo de tonos, si sois más de coloretes sutiles, pues quizás este no es vuestro tono, sería pues cogerse otro distinto. Por otro lado, pusieron los micados, si no recuerdo mal, a un precio bastante guay y me cogí estos dos, ¿vale? De The Fruit Company, no podía ser de otra manera. Estos micados y esta marca concretamente me encantan, no me patrocina ni mucho menos, pero yo no hago más que comprar sus productos, bien sea vela, bien sea geles de mano, lo que sea, lo único que no he probado, creo recordar, son las cremitas corporales, pero vamos, que es súper bien. Este tenía ganas de probarlo desde el verano que salió esta edición de sandía, que hay también un montón de cosas, hay ambientadores para, de estos así de varillas, hay ambientadores para el coche, creo recordar, va, vamos terminando, bueno, como os decía, eso, que de esta hay de todo, ¿vale? hay gel de baño y hay otros ambientadores, en fin, sacaron lo que venía siendo una línea completa de sandía, y por otro lado me he cogido el de frutos rojos, que bueno, es mi aroma favorito y de The Fruit Company no lo había probado todavía, así que ya tengo ambientadores para un ratito. ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos, como os digo, chuches y algunas, algunas muestrecitas, como por ejemplo, pues bueno, son todas de Ciaja, ¿vale? de Yaya, tenemos esta de la Niassafron, que es una crema de noche, tenemos esta de la línea de Niacinamida y Vitamina C, que es la crema para energizante, ¿vale? para por las mañanas o incluso para antes de maquillarnos, y de la línea Yeju, esta crema tipo mousse, ¿vale? así que genial. También nos han puesto este gel de baño de la línea de niños, que es el Bubble Gum, el de aroma a chicle, y quise coger porque estaba a 3.50 literalmente, esta línea de productos, ¿vale? que es concretamente una crema, ¿vale? esta de aquí, la de multivitamina, creo que se llama, sí, multivitamina, es regenerante o regeneradora, ¿vale? también de la marca Yaya, Yaya es una marca que me encanta, así que que me encantan tantas muestras, me da la vida, porque, pues me ayuda a conocer productos que a lo mejor yo directamente no me he comprado, y venían el pack completo de crema para el rostro, ¿vale? crema facial y un contorno de ojos, este es el contorno de ojos antiarrugas, ¿vale? y tengo que decir que por 3.50 me pareció que estaba súper bien de precio, no sé si es que quizá la estaban retirando o no sé qué ha pasado, este viene siendo el envase de la cremita que tiene 50 mililitros, de hecho lo pone por aquí, ¿vale? y el contorno de ojos pues es un tubito de toda la vida, ¿vale? que yo de contorno de ojos de Yaya probé uno y a ver, era bastante ligero pero me gustó pues para antes de maquillarme o para por la mañana, etc. esta línea tengo entendido que es para pieles más de cara más maduras, ¿no? dice sí, pieles maduras y propensas a las arrugas, suave crema de contorno de ojos para el cuidado diario del contorno, contiene vitamina E, provitamina B5 que es el de pantenol y aceite de semilla de uva, alisa visiblemente la arruga y previene su formación, hidrata y tonifica la piel y no tiene fragancia, o sea que está genial también imagino que para piel sensible al no tener fragancia pues iría bien y por otro lado tenemos la cremita la crema ¿vale? que ya os digo dice para piel madura y propensa a la arruga vitamina A que restaura la elasticidad de la piel reduce visiblemente las decoloraciones de la piel la vitamina E que hidrata suaviza y reafirma la F que acelera a los procesos de regeneración de la epidermis y fortalece la barrera protectora de la piel el de pantenol que hidrata intensamente y alivia las irritaciones de la piel ¿vale? y nos pone que la podemos usar pues suponiendo una pequeña cantidad y masajeando con suaves toquecitos bueno no pone exactamente que sea de día o de noche pero imagino que al no poner si tiene SPF ni nada de eso podemos usarla tanto por la mañana como por la noche o sea que no hay problema alguno ¿vale? y para finalizar este este vídeo os enseño porque también estaba rebajada de precio no recuerdo a cuánto fue pero me cogí que tenía muchísimas ganas de probar estas sombras líquidas de Corazona concretamente las Liquid Eyeshadow Shimmer Queen y yo me cogí el tono Kaya ¿vale? que ya voy a quitar la caja porque me tiene nerviosa es la que llevo concretamente en el párpado móvil que es preciosa tiene unos destellos azulados rosados preciosísimos no sé si ahí la alcanzáis a ver pero esto refleja y se ve vamos hasta Marte vamos es una pasada de bonita esta sombra la llevaba viendo desde que la sacó Corazona y hace ya bastante tiempo pero se me ha antojado y vamos es que son preciosas tienen el formato también como las de ese que os he enseñado antes tipo gloss y bueno yo lo que hago es sobre todo lo mismo poner un poquito y difuminar con un pincel de pelo sintético y arreando podéis ver esta maravilla lo preciosísima que es es que es super bonita ya os digo tiene reflejos plateados reflejos rosita azulados una pasada eso sí no aconsejo poner capa sobre capa aconsejo poner un poquito difuminar y ya porque se queda se queda como a parche vale si le ponemos capa se seca y otra capa se queda como a parchetones y eso a mi personalmente no me gusta demasiado así que es preferible eso poner una capa y listo y suelen salir estas sombritas que no recuerdo no sé lo que traen a ver vamos a ver bueno la caja la he tirado pero no sé lo que traerá la sombra pero suelen salir por 8 euros aproximadamente creo que estaba rebajada no sé si fue a 4 o algo así eh ya os digo no eran rebajas como tal pero en ese momento fue como la oferta así flash de un día 24 horas creo recordar en diciembre sí creo que fue para navidad y me la pillé entonces así que fijaos si llevo con el pedido esperando para enseñaroslo y pues lo he dicho estos serían todos los productos como os digo encantada con todos ellos porque todos me gustan así que ahora darles bastante uso y disfrutar de ellos y espero que os haya gustado este vídeo que sé que ha sido mucho contenido muchas cosas espero no crearos demasiado demasiada ansia y lo dicho contadme abajo que os han parecido estos productos si tenéis alguno de los que os he enseñado si os vais a hacer con otros en fin lo que queráis como siempre me gusta leeros abajo ¿vale? y nada un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo chao chao